En esa noche, que suena la cumbia que nos dicen, para bailar y para gozar Que huechita, que te pasa? Que te toque la cumbia candela Pero como le hacen el ingeniero Maos cuando esta pedo? Que huechita, que te pasa? Que te toque la cumbia candela Como no, ahi te va pues J.8 TV Que huechita, que te pasa? Que huechita, que te pasa? Que huechita, que te pasa? Como no, ahi te va pues Venga la cumbia Venga la cumbia Venga y vamos Venga Venga ¡Van el famoso pimposo Pequena Sugey! ¡Van los hermanos! ¡González, Bruno de Estrellita! ¡Van una banda de Máximo Cerdá! ¡Van un sal! ¡Entremos en Díaz, Primo Zanaguerrero! ¡Van la banda más bocisa! ¡Van la famosa Mola, Jalé Marijos, Clacuache! ¡Van la famosa Sara, Macíza, Juan Pizabaki, Mote! ¡Echone, Pingüino, Pancho! ¡Van la famosa Patria, Fede! ¡Van la famosa Sara, Marihua! ¡La coche Sara, Oscar! ¡Van la banda, Sacudita, Sadeo! ¡Van la famosa Saco, Sondrineros TV! ¡Sondrineros, Rimo, Urbano! ¡Van el famoso Gato! ¡Internacionales, Añaditas, El Chaco, Buena! ¡Visamor, Sánchez! ¡Van a Estorosa, queriditas! ¡Van a Conchita! ¡Van a Serrán! ¡Van a la famosa Emily! ¡Es que no toca el de Colombia! ¡Es que toca puro huevo! ¡Ogre la chingada! ¡Rambúntate! ¡Vosco, Chicle, Fumo, Manda! ¡Todos los chabajos en la capilla, la mejor manota! ¡El Pizarra, Esgarpa, Bicho! ¡Ay, Chis, Perdón, Galicio, Zorro, Leo! ¡Van el famoso Perri, que es hombre en el mano! ¡Van a Maldito, Flanda, Chanda! ¡Van a Estorosa, Menú, Manuel, pintado de mil colores! ¡Van a Maldito, Faldón, Galicia! ¡Van a Maldito, Flanda, Chradas! ¡Van a Malditos, всем time to me! Esa noche el saludo para los de la venta de la noviembre de Grajales Para el famoso Chesito es para la famosa máquina Esa noche dice Cero por cero Ser del barrio de la Loma siempre lo primero Para el famoso Rona de Penal de Pillo Venga Chulita, Bolita, Luis, Vicky Chino Venga Chulita, Bolita, Luis, Vicky Chino Venga Chulita, Bolita, 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 Bolita Para el famoso Charlo Víctor, famosa governor ciudadanos pequeños Para el famoso Kevin Skywalker Venga Chulita, Bolita, 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 Bolita Venga Chulita, Bolita, 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 Bolita El Colas Colas Cuando la banda de Máximo acertar La buena población Esa noche, gracias El Colas Colo de la Paz El Colas La buena población La buena población Para las hermanas Ay, Aguilar Señoras y señores Ahorita regresamos Vamos a alejarlos en buenas manos Para mi Furnal Famos a Malvinia Guarabal Primas con el decente Coyito Sotinero Mi otra Furnal El Tomas A un grito de guerra Quiriqui, quiriqui, quiriqui Quiriqui, quiriqui Ya fue El Colas Mónice El mes abrazó Me llore Me llore Me llore Me llore Me llore Se baila Se baila como lumba En la morida Vuela como goza En la morida Ya con yo morida Estamos en los cuervos Los cuervos Y en los veinticinco En la como lumba Van a la hermosísima Zuni de Máximo Cerdá El famoso Buenos Diburra Reñas El famoso Papá de Ola Tania El barrio de la Lomba Máximo Cerdá Máximo Cerdá Esta noche Santo Marese Yuca Es mío Señoras y señores Suscríbete Suscríbete a mi canal J.8 TV Máximo Cerdá